Me abandonaste Tengo pa' comprarte tu jacar Fíjate bien cuando me mires caminando Lo todo es piedra lo que cargo en mi morra Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al caer el sol Qué ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Pues solo sufro pa' arrancarme esta pasión Y así me ero mi huracán Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al caer el sol Qué ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Pues solo sufro pa' arrancarme esta pasión